Vértice TV con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile presenta la entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora Hace un año y medio atrás aproximadamente llegó a la zona como administrador apostólico del arzobispado de Puerto Montt el padre Ricardo Morales quien además es abogado de profesión de la Pontificia Universidad Católica con algunos otros estudios de magíster también en Derecho de Familia y a cargo básicamente de una arquidiócesis que tenía bien sabemos a Cristian Caro como su arzobispo quien renunció en medio de toda la polémica que se generó además con la salida del obispo de Osor nos recordará usted medida que tomó el Vaticano y el Papa Francisco bueno después de un año y medio hemos querido conversar justamente con el administrador apostólico de Puerto Montt gracias por estar con nosotros para visualizar las investigaciones porque bien sabemos que usted antes de llegar a Puerto Montt ya llevaba dos investigaciones dos o tres años antes hacia dos sacerdotes por presuntos abusos sexuales uno de esos sacerdotes falleció incluso el año anterior se suicidó y otro finalmente se salió o se sacó del clero local ¿por qué fue aquello? ¿cómo se inicia su relación con Puerto Montt y con esas investigaciones? bueno Juan Osvaldo muchas gracias por la invitación efectivamente como usted dice dos investigaciones la Santa Sede me encomendó llevar una referida al padre Marcelo González que es una investigación que todavía sigue la Santa Sede decidió respecto a él quitarle el ministerio sacerdotal cosa que se le comunicó a él sin embargo él apeló a esa decisión y hoy día está en el estado de apelación en la Santa Sede y respecto al padre José Francisco Núñez que en paz descanse se hizo una investigación previa y la investigación previa estaba en curso cuando él tomó la lamentable decisión de quitarse la vida esas dos investigaciones se me encargaron por parte de la Santa Sede antes de yo llegar acá antes de ser nombrado administrador apostólico antes de ser nombrado administrador apostólico por lo tanto esas investigaciones estaban en ejercicio en curso cuando estaba Cristian Caro como arzobispo de Puerto Montt efectivamente estaban en curso esas dos investigaciones ahora si el Vaticano le quita el ministerio a Marcelo González a este sacerdote es porque estaban todas las condiciones de haber comprobado casos de abuso sexual yo entiendo que uno tiene que esperar la sentencia definitiva como se llama que en derecho civil sería firme y ejecutoriado o sea que ya no tiene más apelación mientras el reo tenga posibilidad de apelar uno no puede declarar que efectivamente hay antecedentes que permitan acreditar los delitos esa es la justicia penal pero en el caso del mundo eclesiástico en la justicia canónica pasa lo mismo o sea mientras él tenga la posibilidad de apelar no podemos decir que los delitos efectivamente ocurren su rol entonces allí si pudiéramos llevarlo al mundo público fue como una especie de fiscal de investigar lo que hace un fiscal exactamente si usted lo pusiera en ese plano sería como un fiscal que lleva una investigación que recaba antecedentes y que finalmente termina dando un parecer que siempre es refrendado por la Santa Sede o sea nunca uno puede tomar una decisión sin antes pasar por la Santa Sede en este caso la congregación para la doctrina de la fe que es la que ve los asuntos vinculados a abusos de menores y en este caso en los años últimos estos han sido los únicos dos casos dignos de investigación en la que diocesis de Puerto Montt respecto a abusos sexuales a menores de edad bueno siempre hablamos de presuntos abusos o sea mientras no se demuestre lo contrario toda persona es inocente pero se han llevado adelante otras investigaciones respecto a presuntos abusos de menores y esas investigaciones están en curso por parte del arzobispado han sido informadas a la opinión pública y esas investigaciones siguen su curso ¿cuántas hay en total? aproximadamente en total a ver yo creo que cuatro cinco investigaciones que están en curso en esa línea algunas más avanzadas que otras digamos algunas más avanzadas que otras ahora también hay que decir que hay casos de personas que ya no ejercen el ministerio sacerdotal que también han sido investigaciones que se han llevado adelante o personas que están en otras diócesis por ejemplo que son investigaciones que también se han llevado adelante pero lo que pasa justamente entendiendo que usted es abogado pero además es un representante de la iglesia católica en estos dos mundos cuando anteriormente ocurría un caso de abuso lo que la iglesia hacía era mandar al sacerdote a meditar a reflexionar pasó con el obispo de la serena recordará usted y con muchos otros casos que se conocían diez años atrás veinte años atrás y era la la actitud histórica de la iglesia católica acá frente a un caso cuando ustedes determinan y si esto no ha sido por ejemplo acusado a la justicia penal por personas civiles ustedes paralelamente lo llevan a la justicia penal efectivamente a ver yo creo que frente a lo que usted señala efectivamente podemos descubrir a lo largo de la historia reciente y no tan reciente que en la iglesia un modo de actuar fue precisamente trasladar a las personas a diversos lugares pensando que con eso se las ayudaba y no denunciándolo jamás a la justicia y no denunciándolo jamás a la justicia sin embargo nos hemos dado cuenta con mucho dolor cierto ya desde el papa Juan Pablo II pasando por el papa Benedicto XVI y ahora el papa Francisco que la iglesia tiene que ser transparente en esto y tiene que verdaderamente hacer justicia con aquellas personas que cometen delitos ya ahora efectivamente hoy día la postura que el papa Francisco tiene y ha dado a conocer públicamente es que las situaciones que revistan los caracteres de delito sean presentadas a la justicia penal de los países correspondientes o sea una cosa es la justicia canónica exactamente que obviamente tiene sus plazas y esa denuncia se hace paralelamente a la investigación canónica o post resultado de la investigación paralelamente paralelamente o sea necesariamente el papa ha dicho esto tiene que presentarse a la justicia penal de los países respectivos tengamos presente que hace poco el papa levantó lo que se denomina el secreto pontificio respecto a las causas de abusos de menores o sea quiere decir que hoy día yo no me puedo amparar en el secreto de la investigación para no hacer la denuncia respectiva en la justicia penal o sea hoy día por decisión del papa francisco toda persona que recibe una denuncia tiene obligación de dar a conocer esa información a la justicia penal o sea no puede no denunciarlo esa es condición sin igual de acuerdo a la a esta postura a esta nueva a esta norma que el papa cierto derogó porque cuando las investigaciones canónicas se llevaban estaban sometidas a lo que se llama el secreto pontificio o sea yo no puedo dar a conocer nada de lo que en esa investigación conozca sin embargo hoy día los antecedentes que yo conozca producto de una investigación previa los puedo dar a conocer a la justicia penal que es lo que se está haciendo en Puerto Montt me imagino que es lo que se ha hecho en Puerto Montt antes que el papa dispusiera eso porque ya la conferencia episcopal nos había pedido la conferencia episcopal chilena había pedido a todos los obispos y administradores apostólicos que cooperásemos con la justicia penal chilena y ha sido un poco lo que la historia ha ido mostrando cierto en el diálogo que se ha tenido con la fiscalía en estas cosas ahora Ricardo acá hay otras dos investigaciones paralelas que no tienen necesariamente que ver con presuntos abusos sexuales y que también han llamado mucho la atención del mundo católico del mundo periodístico y que son por ejemplo en contra de quien era el vicario general de la diócesis es decir el segundo hombre dentro del arzobispado de Puerto Monttulio Soto muy conocido probablemente aquí en el mundo católico de Puerto Montt y también en contra de Darío Nicolás otro sacerdote bastante conocido en el sector de la población mirasola y en la parroquia de San Pablo ¿en qué situación están esas investigaciones? porque aquí estamos hablando de otra arista delitos económicos presuntos delitos económicos o irregularidades al menos económicas sí aunque en el caso del padre Darío también hay acusaciones por presuntos abusos sexuales de menores claro el caso de él está en los dos lados sí bueno esas investigaciones siguen en curso en el ámbito canónico respecto al padre Tulio pasó a una segunda instancia que se denomina proceso administrativo penal que es una especie de juicio abreviado de un juicio más corto y ahí obviamente él tendrá la oportunidad de defenderse de presentar sus pruebas sus argumentos y como todo cristiano y todo ciudadano tiene el derecho a defenderse ya en esa etapa está y respecto al padre Darío bueno ahí todavía los antecedentes están en la santa sede y lo más probable es que se instruya un proceso administrativo penal que es la oportunidad que se le da a la persona para defenderse se le presentan los antecedentes se le muestra la carpeta y esa persona en ese momento tiene oportunidad de decir esto es falso por esto por esto o sea es una especie de juicio del mundo civil es un juicio abreviado con lenguaje por lo tanto en la investigación previa que vendría siendo una especie de sumario imagino yo de buscar ahí los elementos encontrar los elementos suficientes para llevar a estos sacerdotes a un juicio abreviado eso lo podría interpretar desde el mundo no canónico claro o sea yo diría más que más que más que juicio es darle la oportunidad a la persona de defenderse o sea en esa instancia la persona tiene la ocasión de decir esto es falso por esto por esto y ellos administrativamente en términos del ejercicio sacerdotal en qué situación están ambos bueno ellos por decisión cierto mía al iniciar estas investigaciones previas fueron limitados en el ejercicio ministerial esto es ellos no pueden ejercer públicamente el ministerio sacerdote o sea no pueden celebrar misa en público no pueden administrar sacramentos como el bautismo el matrimonio o la unción de los enfermos pero si pueden celebrar privadamente la santa misa ellos siguen siendo sacerdotes ellos siguen siendo sacerdotes con todos los derechos y con todos los deberes los sacerdotes también tienen deberes como por ejemplo el hacer oración ya en determinadas horas del día o sea ellos están obligados a eso ellos no han sido levantados y tienen también la obligación del celibato que también es una obligación propia del sacerdocio ¿de qué estamos hablando acá padre? porque en el fondo trascendido nosotros hemos escuchado que aquí hay una serie de presuntas irregularidades administrativas dentro del arzobispado de Puerto Montt respecto a locales comerciales que tiene la iglesia en Puerto Montt compras de terrenos situaciones en el pago o en la recepción de las subvenciones del consultorio que tienen ustedes a cargo también ¿de qué cantidad de dinero estamos hablando? ¿de qué valores estamos hablando cuando hablamos justamente de irregularidades que también se usa mucho ufomismo digo acá en esta situación? a ver yo no podría dar ahora un monto o una cantidad de dinero lo que sí puedo decir es que cuando yo llegué al arzobispado me fui dando cuenta de ciertas situaciones que me provocaban inquietud ciertas cosas que no me parecían claras como por ejemplo la administración de los cementerios que tiene el arzobispado en Puerto Montt y en Puerto Vara habían cosas que me producían inquietud y obviamente esas situaciones fueron creciendo a medida que yo me iba enterando de más cosas y eso llevó a que en un momento uno dijera bueno acá necesitamos poner orden necesitamos poner orden por de pronto algo que resulta muy doloroso para la iglesia es darse cuenta que habían cotizaciones previsionales no pagadas a funcionarios del arzobispado de años que no se pagaban entonces estamos hablando de una situación de injusticia social tremenda cuando la iglesia justamente lo que más predica es aquello entonces estamos hablando de una situación gravísima y no solo ¿cuántos años por ejemplo que a un funcionario no se le pagaban las cotizaciones? yo al menos 10 años sé de uno estamos hablando de millones de pesos así es millones de pesos y lo más triste de esto es que no es solo uno sino que son 2, 3, 4, 5 funcionarios del arzobispado que no se les pagaban sus cotizaciones previsionales ¿y es verdad que no se pagaban las cuentas de la luz ni del agua? habían retrasos en cuentas de luz y agua y hemos tenido que ir negociando con las empresas de servicios básicos ¿y por qué las empresas de servicios básicos no suspendían los servicios? no podría responder esa pregunta no lo sé pero era evidente que habían deudas con los servicios básicos se tenían por ejemplo no sé dos empresas de internet que prestaban un servicio similar entonces se pagaba a dos empresas pudiendo pagar solo a una y no se pagaba la luz y el agua y no se pagaba la luz y el agua ahora usted cuando recién llega justamente le pide la renuncia al contador del arzobispado y a la secretaria ¿por qué razones? bueno yo creo que ahí hay una cosa que tiene que ver más con la organización interna del arzobispado o sea yo creo que uno tiene que en ese sentido reordenar los recursos que hay o sea cuando hay pocos recursos hay que destinarlo ¿no es porque haya encontrado irregularidades administrativas donde haya habido responsabilidades? o sea las las presentaciones ante la justicia se hicieron ya o sea nosotros hemos hecho las demandas ante la fiscalía y la fiscalía tendrá que determinar las responsabilidades personales de quien corresponda no me compete a mí en este caso decir tal o cual persona es responsable pero frente a su pregunta para responderla eso obedeció a una reorganización interna había tres secretarias perfectamente podían haber dos ya monseñor Caro tenía a su secretaria en la casa del obispo ya yo cuando llegué dejé de atender personas en la casa del obispo dejé de vivir en la casa del obispo y me vine al arzobispado por lo tanto no tenía sentido que la secretaria que era del arzobispo estuviera sola allá entonces ya ahí sobraba una secretaria y en el caso del contador también era buscar una persona con las competencias necesarias que fuera contador auditor ahora entendiendo que en una situación en una organización como el arzobispado de puertomón si no se pagaba la luz si no se pagaba el agua si no se pagaban las cotizaciones previsionales eso lo sabía Cristian Caro el arzobispo yo no podría responder por él creo que él tendría que responder frente a eso lo que es un hecho o se lo pregunto de otra manera en el cargo que usted ejerció de administrador ¿es posible que un administrador apostólico un arzobispo no se dé cuenta de ese tipo de situaciones? es posible es posible si yo no me no me preocupo de ello porque yo creo que lo que aconteció con el obispo Caro es que él delegó mucho y esa delegación fue en la confianza también yo creo que él en esa perspectiva confió mucho en las personas que lo rodeaban ¿confió mucho en Tulio Soto el vicario general? yo creo que evidentemente confió mucho en él porque si lo tenía como vicario general hay que tener una duda sí claro pero hay vicarios en otras zonas en que no han ocurrido este tipo de situaciones de desorden económico por decirlo elegantemente hay gente asesora eclesiástica de los fieles que me han dicho por qué Tulio Soto tenía tanto poder dentro del arzobispado de Puerto Amor en términos económicos ¿era la única persona que firmaba a los chiques por ejemplo? sí era la única persona aquí ¿cómo se entiende que en una organización de este tipo no haya dos firmas? en cualquier lugar hay dos firmas bueno eso fue lo que yo cuando llegué me pareció como como me llamó la atención yo soy mercedario fui provincial superior de mi congregación religiosa en Chile durante ocho años y evidentemente nosotros funcionamos con doble firma en todo en todo entonces cuando llegué acá y me di cuenta de que había solo una firma le dije esto tiene que cambiar porque no corresponde que o sea por una cuestión de administración básica es bueno que haya dos firmas siempre ahora lo que usted me señala yo creo que Monseñor Cristian Caro confió mucho como digo en personas que lo rodeaban y en esa confianza también muchas veces se dieron situaciones como esta de no tener doble firma tener solo una firma que muchas veces puede prestarse como digo ¿cuántas cuentas corrientes tenía el arzobispado que manejaba Tulio Soto? o sea a ver eso era también una cosa que me di cuenta el arzobispado tenía 15 cuentas corrientes y puede que sean 16 pero 15 al menos y algunas de esas cuentas no tenían movimiento tanto ¿ya? entonces uno dice pero como tantas cuentas corrientes ¿y todas las cuentas corrientes las manejaba Tulio Soto? entiendo que sí entiendo que sí y él por ende la única firma autorizada la única firma autorizada sí ¿cómo define toda esa situación usted? como digo es base a la confianza yo creo que en la iglesia nos movemos en base a la confianza pero como abogado usted tiene esa doble militancia sí o sea si yo tuviera un cliente que tuviera solo una firma en una persona le diría no por una cuestión básica de administración es bueno tener doble firma no es bueno no es positivo creo que un criterio básico de administración económica de cualquier institución es tener doble firma aquí eso no se daba ¿ya? ahora no sé si respecto de todas las cuentas corrientes tenía solo firma Tulio Soto yo no me atrevería a decirlo pero en varias de ellas sí en varias de ellas sí y solo su firma digamos ya quizás en otra podía firmar con Darío Nicolás ¿quién le dio tanto poder a Tulio Soto dentro del arzobispado de Puerto Montt? Monseñor Cristian Carlos evidente o sea él era el arzobispo él tiene la conducción del arzobispado por lo tanto él dispone de todo lo que tenga que ver con la administración la gestión y en última instancia el responsable de la gestión es él porque alguien que está a la cabeza de una institución delega en la confianza pero también el responsable de las decisiones que se toman ¿y en ese periodo que está siendo investigado hay ventas de terrenos hay arrendamientos de inmuebles que sean irregulares ¿hay dinero que estén desaparecidos de montos importantes? Miren los detalles los desconozco y diría mal si diera alguna información en torno a eso lo que sí puedo decir es que en este año y meses hemos ordenado las propiedades que el arzobispado tiene o sea tener un catastro de todas las propiedades y nos hemos ido dando cuenta que hay propiedades que desconocíamos que eran propiedades del arzobispado entonces usted comprende que cuando no se conocen las propiedades que se tienen se puede hacer cualquier cosa con ellas ¿y esas propiedades estaban en arrendamiento? ¿alguien usufructuaba dinero por esas propiedades que no estaban necesariamente aclaradas a nombre algunas estaban en arrendamiento otras no pero hemos ido descubriendo porque yo cuando asumí y me di cuenta lo digo con todas sus letras del desorden que había pedí hacer una auditoría con una empresa externa ¿y qué arrojó esa auditoría? esa auditoría bueno arrojó situaciones que nosotros denunciamos y que están aquí no solamente hay desorden hay ilícitos o presuntos ilícitos yo diría presuntos ilícitos mientras no se pruebe lo contrario entonces eso se denunció pero esta auditoría quería también determinar cuánto era el patrimonio de la arquidiócesis y en esa determinación se hicieron estudios de propiedades que el arzobispado tenía primero haciendo la investigación en los respectivos conservadores de bienes raíces y en el servicio impuesto interno porque había contribuciones que no se pagaban entonces yo años atrás leí en el diario cuando sale la lista de propiedades arremates justamente por no pago de contribuciones una de las sabía que esa propiedad era del arzobispado entonces lo que se hizo fue hacer un estudio objetivo claro de lo que el servicio impuesto de servicio impuesto interno tenía como propiedades del arzobispado y lo que estaba en los conservadores de bienes raíces esa información se cruzó y se determinó que habían propiedades que no teníamos conocimiento de que existían entonces obviamente que ahí se hizo un catastro de bueno cuánto es el patrimonio que tiene la iglesia hoy día y en esa perspectiva hoy día gracias a Dios podemos decir el arzobispado tiene propiedades que podría arrendar podría vender y que permitirían mantener económicamente el arzobispado cuando yo llegué se me dijo el arzobispado está en número rojo cero no hay dinero sin embargo hoy día uno ve que con un orden con una estructura digámoslo así clara es posible hoy día por ejemplo darle a cada uno de los sacerdotes del arquidiocesano una cantidad de dinero que no es mucha son 100 mil pesos pero a cada sacerdote se le da 100 mil pesos hoy antes de aquello los sacerdotes no recibían ningún peso no recibían ningún peso ellos vivían de la ayuda de la gente de su trabajo hoy día gracias a dios por el orden que hemos podido ir haciendo hoy día se les da 100 mil pesos y el día de mañana con las propiedades que el arzobispado tiene y que hemos podido encontrar podríamos arrendar o vender o sea prácticamente el arzobispado podría tener una inmobiliaria o sea no sé si una inmobiliaria pero al menos mantener a sus sacerdotes eso se desprende sí porque a mucha gente le llama la atención que el arzobispado en el edificio que tiene tiene muchos locales comerciales claro pero hay que decir que hoy día también tiene una radio tiene o sea la radio para empezar no es ninguna ganancia al contrario es una nosotros sabemos de medio de comunicación sabemos lo justo que es todo el tema con la radio pero me refiero hace una labor muy buena la radio y hay que mantenerla ¿cuál haciende el patrimonio del arzobispado? mentiría yo le diría cuánto haciende pero si es una auditoría entiendo probablemente que no lo quiera decir no no pero que los números no son mi fuerte entonces no podría decir la cantidad pero tiene un patrimonio importante tiene un patrimonio considerable que podría en el futuro aumentar lo que se le da a los sacerdotes y eso en base a arrendamiento de propiedades o venta de propiedades o venta de propiedades ¿pero esta investigación no han habido propiedades que se hayan o sea perfectamente se pudieron haber vendido propiedades que el arzobispado nunca supo y que estaban a nombre de si usted me dice que ni siquiera tenían un catastro de lo ignoro uno puede pensar cualquier cosa o sea eventualmente podría hacerse pero yo al menos una situación que conozca que se vendiera sin conocimiento lo ahora paralelamente a esta investigación que ustedes están llevando como iglesia católica en contra de Tulio Soto y Darío Nicolás Darío Nicolás en el caso de tanto de presuntos abusos sexuales como de desórdenes administrativos ustedes lo pueden llamar así ya que él era el ecónomo del arzobispado y Tulio Soto el vicario general hay una investigación en la fiscalía en el ministerio público y ahí tengo entendido que a Tulio Soto se le incautaron dos automóviles que eran del arzobispado pero que estaban a nombre de él ¿eso es posible? sí el fiscal que lleva el proceso determinó incautar dos vehículos que estaban a nombre del padre Tulio y entiendo que de una sobrina del padre Tulio que anteriormente habían sido propiedad del arzobispado y el fiscal determinó incautarlo ahora yo desconozco el proceso digamos en el estado que está y cómo está yo solo sé que pero es un hecho eso es un hecho es un hecho que se incautaron esos dos vehículos ¿cómo define usted con la experiencia que tiene en su carrera sacerdotal por un lado y por otro lado como abogado que hasta la práctica la logró hacer en la corporación de asistencia judicial lo que encontró en el arzobispado de Puerto Montt lo había visto antes en otra organización católica chilena o sea mi experiencia es la de religioso mercedario y el conocimiento que uno tiene de otra diócesis por amigos conocidos podría decir que a lo que yo me encontré creo que no hay otra diócesis que haya estado en la situación con la que yo me encontré cuando llegué creo creo porque a mí me ha tocado participar en asamblea de obispos y administrador y apostólicos estos últimos años y meses y uno presenta en esas instancias lo que va viviendo cada diócesis no hay otra diócesis en Chile que tenga este desorden administrativo y de dineros yo espero que no yo espero que no pero por lo que hablan los obispos y los administradores apostólicos al parecer no ¿y usted cómo la define esta situación? yo creo que siempre cuando uno llega a situaciones como esta es porque se han tomado decisiones que no fueron las más aceptadas o sea sin duda que acá tuvieron que ponerse o debieron más bien ponerse resguardo ¿cierto? nunca es positivo que solo en una persona recaiga toda una responsabilidad de gestión yo creo que cualquier ingeniero comercial cualquier gerente nos diría no es bueno que en una persona esté depositada toda la responsabilidad y toda la toma de decisiones siempre es bueno que haya un control lo que aquí no existió fue ese control que es necesario en toda institución eclesiástica o no eclesiástica siempre es bueno que haya controles controles que permitan ir verificando si se van cumpliendo o no las metas que se van poniendo cuando no hay controles uno puede llegar a situaciones como esta donde no se pagaban cotizaciones previsionales durante 10 años a personas trabajadores donde había cuentas de luz y agua que no se habían pagado o en meses ¿por qué? porque no hay control cuando una persona tiene responsabilidad y no hay controles acontecen estas cosas a veces no de mala fe pensemos y pactamos de la buena fe presumamos la buena fe en esto a veces uno puede olvidarse y efectivamente no acordarse de que tiene que pagar las cotizaciones porque no tengo nadie que me está diciendo y controlando pagaste esto eso puede entenderse en un par de meses pero 10 años ¿lo cree improbable? no sé lo dejo a su bueno son parte de las preguntas que han quedado abiertas en el arzobispado de Puerto Montt por eso quisimos justamente convidar en esta oportunidad al administrador apostólico de Puerto Montt Ricardo Morales gracias por estar con nosotros muchas gracias a ustedes evidentemente que este es un tema que habrá que ver cómo finalizan estas investigaciones tanto en el mundo canónico como en el mundo penal porque aquí lo más probable de acuerdo a estos datos ya previos es que hayan ilícitos eso será la justicia la que tendrá que determinarlo y por supuesto también la iglesia católica dentro de sus investigaciones propias en el derecho canónico yo antes de terminar quisiera agradecer la invitación que me han hecho siempre mi postura desde el primer día ha sido de mucho diálogo y apertura con la prensa les agradezco la cobertura que nos han dado y quisiera terminar también con una visión no tan negativa de lo que ha sido la iglesia de Puerto Montt en estos últimos meses porque hay cosas muy positivas también los fieles lo han entendido porque al comienzo usted tuvo bastante rechazo recuerdo que hubo hasta un intento de agresión en una parroquia no fue intento me pegaron efectivamente me pegaron a la salida del campo de oración sí pero eran personas vinculadas a los sacerdotes investigados que obviamente los defendían porque los conocían y sabían el bien que habían hecho pero yo quisiera terminar simplemente diciendo que el nuevo arzobispo que llega Monseñor Fernando Ramos tiene una misión muy hermosa a mí me tocó un trabajo sucio que fue hacer estas investigaciones tratar de ordenar esto y dejar listo para que quien llegue esté tranquilo y pueda navegar por mares tranquilos ¿y él asume cuándo? el 29 de febrero a las 11 de la mañana en la catedral entonces mi tarea fue esa el papa fue muy explícito cuando me encargó esta tarea de cuál era la misión que había que hacer y ustedes podrán darse cuenta de cuál fue esa misión que se hizo por los hechos que hemos conversado acá pero hoy día el arzobispo que asume el 29 de febrero Monseñor Fernando Ramos tiene una misión muy hermosa que es acompañar a los católicos de Puerto Montt en la religiosidad popular en las parroquias de Puerto Montt el trabajo con migrantes la pastoral social o sea hay un trabajo muy hermoso que yo también he podido reconocer y acompañar que el arquidiócesis tiene entonces hoy día el piso está ¿cuál? el piso de orden en la administración orden en la economía que permite las investigaciones ya encauzadas las investigaciones encauzadas ¿qué le pareció entonces que el día que lo nombrasen los laicos de Osorno que se ganaron una popularidad importante en el país a propósito de lo que ocurrió con el obispo Barro lo hayan declarado persona no ingrata? sí eso me enteré bueno yo creo que hay que dar oportunidad a las personas para que las conozcan yo creo que eso hay que tenerlo presente o sea conozcan a Monseñor Fernando Ramos él ha dicho públicamente que viene a escuchar que viene a acompañar yo creo que eso es muy positivo o sea demos la chance demos la oportunidad que él muestre lo que el Papa le está encargando ahora que es acompañar a los laicos acompañar a las iglesias acompañar a los católicos de Puerto Montt con cosas ya en camino como son los procesos con un orden y un piso que permite pensar en el futuro de ir construyendo y estableciendo más tranquilidad en la administración económica démosle la chance a él para que haga lo que tiene que hacer que es ser pastor que es ser ese guía que la iglesia católica de Puerto Montt necesita entonces yo me voy muy satisfecho muy tranquilo también en el sentido de cumplimos lo que el Papa me pidió cumplimos lo que el Santo Padre quería para que se hiciera en Puerto Montt y hoy día el Obispo que llega llega con una tranquilidad en la espalda de poder decir podemos soñar esta arquidiócesis que queremos entonces agradecerle a usted agradecer también a las personas que nos están hoy día sintonizando y escuchando por toda la ayuda que me dieron yo quisiera agradecer fundamentalmente a muchos laicos y laicas que cooperaron en hacer verdad y en hacer justicia acá en Puerto Montt sin ello mi trabajo hubiera sido imposible así que darle la gracia a ellos a algunos sacerdotes también de Puerto Montt que con mucha generosidad entregaron su tiempo su palabra para acompañar y creo que todo eso permitió que hoy día podamos decir misión cumplida y nos vamos con el corazón agradecido por haber conocido tanta gente buena aquí en Puerto Montt y dejar el camino más plano para quien viene bien pues Ricardo gracias por estar con nosotros hasta una próxima oportunidad hasta una próxima oportunidad Ricardo Morales el administrador apostólico del arquidiócesis de Puerto Montt tal como él decía ya en este mes de febrero regresa a Santiago y asume el nuevo arzobispo el día 29 de febrero el último de este año bisiesto sin duda y probablemente ahí tendrá que observar lo que seguirá ocurriendo los siguientes meses con estas investigaciones y con esta casa aparentemente ordenada en lo administrativo y con las situaciones que ya le contamos gracias por su sintonía hasta una próxima oportunidad esto es la televisión regional hasta pronto vértice tv con el alto auspicio de universidad austral de chile presentó la entrevista con el periodista juan osvaldo mora y